Ya me voy por esos campos Y adiós A buscar hierbas de olvido y de cante Pa' ver si con esa ausencia pudiera Con la dilación del tiempo olvidarme Pa' ver si con esa ausencia pudiera Con la dilación del tiempo olvidarme ¿Olvidarme de qué? ¿Ausenciarme de qué? ¿Hierbas de olvido para olvidar el hambre Dejando atropellarme? ¿Algún día quere el cielo tirano? Que mis horribles tormentos se acaben ¿Quién es el cielo? ¿Quién manda el cielo? ¿Es acaso el amo? ¿Un dueño? ¿El patrón soberano? ¿Algún día quere el dueño tirano? ¿Que ni una sola gota Del sudor obrero No resbale a sus manos ¿Querrá algún día el patrón soberano No seguir pagando Con un jornal hormiga ¿Mi cansancio? Cumpliéndose aquel adagio que dice No hay bien Que con la explotación de un pueblo No se alcance El capital Sin sangre obrera No vale He vivido tolerando Martirio Y jamás pienso mostrarme cobarde Mi pueblo No es cobarde Si soporta el martirio Mi pueblo no es cobarde Porque deja explotarse El caudal proletario Eligió su destino Todo Todo mi pueblo alambre Se derramó al camino Arrastrando esta cadena Tan fuerte No arrastrar más cadenas Grito nuevo Las cadenas se quiebran Las cadenas se rompen Las cadenas se parten Si el hombre por el hombre Marcha unido Hasta que mi triste vida Hasta que mi triste vida Se acabe La vida No se acaba Recién tengo la vida Prendida en mi guitarra Cumpliéndose aquel Adagio que dice Cantor Que vende su voz Su canto Y su pensamiento Y su pensamiento Le morderá la conciencia La boca de su guitarra Le degollará los dedos Las cuerdas De su instrumento Hasta que su triste vida Se acabe Hasta que su triste vida Se acabe Ya que es Que vende su voz Llenar Que vende su voz Y su pensamiento De su instrumento